Hay un amigo en mí 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 Cuando salgan a volar Hay un amigo en mí Sí, un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cada vez Los años pasarán Los nuestros no morirán No vas a ver Me cortará Un buen amigo en mí Hay un amigo en mí Un amigo en mí Un amigo en mí Hay un amigo en mí 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 Un amigo en mí